Pero ¿cuándo se van a cansar los chicos de Belén? No son todos pibes, eh. Boussat no es tan pibes, Romero no es tan pibes, Leto. Bueno, está bien, está bien. Elías Gómez no es tan pibes, Valentín Gómez, bueno, Ordoñez no es tan pibes. Ordoñez ya se fue, él está lesionado. Ordoñez, digo. Ordoñez se fue ya, está pernicón. No, ¿cómo? ¿No salió Damián Fernández? Viene con la pelota Cavani, Cavani, ¡de cabeza, gol! ¡Gol! ¡Gol de boca, Cavani! ¡Gol! Una jugada de otro partido, levantó la pelota Medina y de cabeza Cavani a cobrar en el arco del riachuelo. Gana Quincón, 1 a 0. Una jugada de otro partido, le levantó dentro del área Medina. Cabezazo del uruguayo Cavani, saca la flecha ahora, ¡pum! Se la pone en el corazón. Cavani de cabeza y a cobrar. Gana Quincón. Boca, 1, Vélez, 0. Habilitación de Medina a la cabeza de Cavani. No llegó el arquero Garzón. Gana Boca, Boca, viejo no va. Una jugada de otro partido. Medina para Cavani a cobrar. Gana Boca, Boca, 1, Vélez, 0. Una jugada rarísima en el área, porque Medina la tira entre medio de los dos centrales. Cavani se encuentra que está solo para cabecearla. Y encima, el arquero de Vélez, el que ha ingresado ahora, se queda parado. Yo dije que era bajito. Re bajito me parece. Es un 82, ha inventado. Ni se movió el arquero. Increíble la pelota y el gol que le hizo Cavani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!